¿Qué es la primera vez que una mujer es candidata a Secretaria General de un partido a nivel nacional? Y a Laura Mondino, que es concejal de Santa Fe. Ellos serían los dos que encabezan la lista. Después, por supuesto, lo importante de esto de la Junta y del Comité a nivel provincial es que esta vez se formó la Junta a través de tener en cuenta no solo lo que es género, la paridad de género, sino también juventud y territorio, porque esta vez se tomaron en cuenta también cada uno de los territorios para ver cada localidad. Por ejemplo, hay concejales, presidentes comunales, intendentes y diputados, diputados y diputadas. En el caso, por ejemplo, de concejales está el concejal de Villa Constitución, está la concejal Laura Mondino, que es de Santa Fe. En el caso de Belgrano, bueno, estoy representando al Departamento Belgrano en la lista. Y creo que esto es importante porque se tomó en cuenta, como te dije antes, mujer, jóvenes y territorio. Y a nivel local, bueno, también tenemos una elección que está encabezada por gente de trayectoria, gente de militancia de muchos años. Estamos hablando de gente de 20, de 30, de 40 años, como así también gente joven. O sea, se tomó también en cuenta la paridad, la juventud y lo que es la trayectoria de cada uno. Creo que eso es importante. Acá la localidad, bueno, está encabezada por Miguel Solís en la lista. Lo sigue Marta Costa, Toti Martoglia. Bueno, después, Sandra, si vos querés... Sandra, a nivel local está el grupo de trabajo que mide años, digamos. Exactamente. Como es una elección interna de partido, lo pueden conformar únicamente aquellos compañeros que son afiliados principalmente, pero que, como decimos, llevan una trayectoria dentro del espacio. Y bueno, la lista se armó por consenso, que también eso hay que comentarlo, porque también podríamos haber ido a votación cuando hay algunas diferencias internas. Se trata de solucionar a través del voto. Sin embargo, en este caso, le fue charlada, consensuada. Todos estuvimos de acuerdo con que Miguel sea el secretario general del partido a nivel local. Y la compañera Marta Costa, querida y reconocida por toda la ciudad, yo creo, ya hoy, por su actividad dentro de lo que es la vida comunitaria de las parejas. Ella va a ser la adjunta de Miguel en esta lista que conformamos y que estamos apoyando nosotras esta mañana. Acá veo a Mauro Godoy, Toti Martoya, David Medina, Carla Trombotti y Cristian Aníbalo, que son los titulares. Sí, Carla es más conocida por Sabrina Trombotti, que es el nombre de ella, que la conocemos. Sí, esa es la lista como vos lo mencionás. Tener en cuenta que esta elección es solamente para afiliados del partido, eso hay que dejarlo claro. ¿Cuántos afiliados hay en las parejas aproximadamente? Mirá, nosotros tenemos hoy más de 200 afiliados, pero ¿qué pasa? Que bueno, hay mucha gente que ya no está, entonces hay que ir a hacer un reconocimiento, ir casa por casa para visitarlos, para recordarles que están afiliados, porque muchos no son militantes permanentes, pero sí apoyan esta elección que el partido tiene que hacer, porque como decimos, el Partido Socialista es un partido que crece, si bien es un partido chico, está haciendo un crecimiento a nivel nacional en distintas provincias de la República. Yo este año tuve la suerte de ir a visitar a los compañeros del partido de San Juan, es un grupo que también está trabajando muy bien. Y bueno, entonces, como todo partido que crece, tiene distintas vertientes, distintos enfoques de lo que tiene que ser, y bueno, eso hace que haya internas y que se diriman en estas elecciones de este domingo. Se suspendieron, porque en realidad esto estaba... Para el año pasado deberían haberse realizados, pero por la pandemia se postergaron y se realizan este año. ¿Y será un horario amplio el domingo para que la gente por ahí no se acumule? Sí, es todo el día. Sí, de 8 a 18 horas de la tarde. Bien. Así que tiene todo el día en el local del partido, en calle 17. DNI, tiene que llevar el DNI. Tiene que llevar el documento exactamente, y bueno, y ahí el voto, aclarar que es el voto que vos tenés, ese es el voto. Ahí en la lista, las opciones van a estar en boleta, digamos. En boleta, exacto, así. Es como se colocan un sobre que te van a dar ahí, y eso va a la urna. Y aclarar que hay otra lista para los jóvenes menores de 30 años, que es un poquito más larga que esta, porque también este año se eligen autoridades en la juventud a nivel nacional. Entonces, todo aquel joven... Tiene un cuerpo más. Tiene un cuerpo más. Pero bueno, le van a indicar ahí en la... Va a haber dos box, y le van a indicar ahí cuando vayan a votar, en el local, a cuál de los dos box tiene que ir a votar. Esa sería la diferencia, que este año se acopló la lista de jóvenes a nivel nacional. Bueno, hace muchos años que no había votación interna. La verdad es que sí. Yo no lo recuerdo, digamos, cuánto hace... Yo no lo le doy tampoco, mirá. Sí, no, hace muchos años. Muchos años, sí. Pero bueno, yo creo que, si bien para algunos no lo han visto con simpatía, en lo personal lo veo con mucho agrado, porque habla, como te digo, de un partido que crece, que tiene distintas miradas y que, bueno, es importante la vía democrática, sea interna o la referida a la república, el ejercicio de la democracia siempre es saludable. Entonces, bueno, a nivel institucional o a nivel de los partidos políticos, hay que fortalecerlo, hay que valorarlo, hay que dedicarle tiempo. Así que, bueno, una vez más invitamos a todos los que son afiliados del Partido Socialista que vayan este domingo a votar y elijan dentro de las opciones que quieran. Sí, algo que hay que aclarar también, que este Partido Socialismo en Movimiento está acompañado por el doctor Antonio Bonfatti y el ingeniero Miguel Guisci. Esa sería la lista nuestra. Ellos son los que avalan... Son los referentes. Son los referentes nuestros. ¿Y por qué hay que acompañar Socialismo en Movimiento? Para el afiliado socialista que está mirándonos, que está escuchando, ¿por qué es la opción Socialismo en Movimiento? Porque el Socialismo en Movimiento mantiene los ideales iniciales del Partido Socialista. Es el partido de Guillermo Esteves Boeros, el partido de Hermes Wiener, el partido, como dije antes, de Miguel Lich y de Antonio, con todos los compañeros, no es de ellos, es de todos los compañeros. Pero mantenemos los principios. Y esos principios son mantenerlos en salud, en educación, en trabajo, en cultura, como lo hemos demostrado en 12 años de gestión. Se ha demostrado, se ha demostrado a nivel nacional, cómo trabaja el Partido Socialista. Y lo que decía Sandra, que me parece importantísimo, el hecho de que la elección se hizo en consenso, se hizo por votación, se hizo en asamblea, donde todos los compañeros votamos quién iba en cada lugar. Que eso es fundamental y respetarlo. No armar a dedo una lista, como normalmente se arma, sino esto fue consensuado entre todos. Y el hecho de tener el apoyo de mucha gente, de muchos referentes importantes, que han trabajado y que han demostrado a lo largo de 30 o 40 años de trayectoria, cómo se trabaja, creo que eso es fundamental. Cada uno, cada, digamos, persona conoce cómo es un socialista. Y lo distingue por la forma de trabajar. Creo que eso es fundamental. Defender eso, defender todo lo que es público. Eso me parece que es lo fundamental. Que no todos los partidos lo tienen y algunas líneas tampoco lo tienen. Porque se van hacia otro lado donde no están los principios socialistas. Entonces me parece que el afiliado tiene que evaluar eso. La trayectoria de las personas, la trayectoria del partido, los principios socialistas. Y bueno, y lo tiene más claro los 12 años de gobierno que tuvimos nosotros, con Hermes Biner, con Antonio Bonfatti, con Miguel Litchi, que se demostró en cada uno de los lugares, en cada uno del territorio, cómo se trabaja. Nosotros acá lo tuvimos muy presente también a todos. Lo que quieras por decir, Ressal. No, simplemente, bueno, que nos acompañen los afiliados, que podamos sostener esta lista, que bien dijo Rosana, es una lista que representa los valores del socialismo y que está acompañada por nuestros referentes históricos de los que hemos aprendido lo que es el socialismo. Y eso somos y en eso estamos y aquí seguiremos trabajando todos unidos.